¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? ¿Cómo están? Hago este video cortito para informarles de que muy pronto, muy pronto, estamos volviendo a las aventuras, a la pesca, en lugares, en diferentes lugares, voy a decirlo de esta manera, del planeta. No le voy a contar todavía dónde, pero ustedes ya se van a dar cuenta con los videos que vamos a estar haciendo. Así que, por favor, estén atentos al canal, suscríbanse al canal, compartan cómo lo están haciendo hasta ahora. Desde ya, muchas gracias por eso, porque en este tiempo en que he tenido, la verdad, muy poco video de pesca en el canal, ustedes me ayudaron, me apoyaron, siempre estuvieron ahí y siempre me siguieron aguantando y siempre se quedaron ahí apoyándome. Muchísimas gracias por eso. Volvemos a la pesca. Hay nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas aventuras. Así que 2022 va a ser un año de mucha aventura. Muchísimas gracias. Le envío un gran abrazo desde aquí, desde Alemania, por el momento, pero muy pronto estamos de vuelta a la aventura de la pesca. Grande abrazo para todos mis amigos. Que siga la pesca, que siga la alegría y cuidemos siempre nuestra naturaleza. Grande abrazo. Les quiero mucho. Gracias. Gracias.